Tiro de esquina que va a ser Brian Alemán, aquí está Brian, todo listo para el centro, chiquito no sale, gol, gol, gol. Gol, 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 fiel. Coronel engancha a González, a ver qué puede hacer, González encerró, Coronel lo tiene, ángulo de remate, Palacio, rebote, Quiroz, gol, gol, gol. Golpe de piche, la termina perdiendo y ahora la contra es de Barraca. La central, la encabeza, intenta ir Rodríguez, impecable abajo, todo pilota, llegó por aquí, Aaron Quiroz, saca la pelota, tira contra el área, busca Sosa, saca. Colón, el toque de Pierotti, no es bueno, corte de Aaron Quiroz. Está para Nacho Rodríguez, va saliendo Bambi, en 20 minutos tenemos el segundo tiempo, Aaron Quiroz. Gantini, esta puede ser la última del primer tiempo, pica Martínez, pica también Cerveto, va sin embargo para Valdazarra. Y Morgantini la cruzaba al área, tenía problema Bambi otra vez. Importante, no, Gargay, de Nacho Méndez. Quiroz y el lateral, arriba va Chávez, Chávez, cabeceo casi que de espaldas al arco. La va a meter al área. Se mueve Alemán, la quiere peinar, va Jiménez. Robo Pizzini, la van a tirar larga ahora, y a correr. Siempre va Michael, ahora Taquirós. De entrada lo que se vio es que Banfield tiene los... Herrera, este es Bater, Tapia, mete profundo, va para Bater, abajo Aaron Quiroz. Coche fuerte el choque, choque fuerte, ¿no? Lo observaron falta, pero quedó muy dolorido, Bater. Sosa Sánchez, a seguir. Está dialogando con sus colaboradores. Pero estaban viendo un video o un... La cabeza desde el piso por parte de Olivera. Atención que se viene Castelli. Se viene central Córdoba Castelli, que va, adelantó Castelli. Gran cierre de Quiroz. Gran respuesta de Aaron Quiroz. Y rápidamente se viene el ferroviario. Blasi por abajo para Gamba. La aguanta Gamba. Habrá lateral tras el toque de Quiroz. Por izquierda. Otrora lateral, derecho y izquierdo del equipo. ¡Mater! La metida dentro del área. Sacó con... Vivenciaron Quiroz. Nuevamente derivó para Nigal. La acción pasa por Guillermo Paul Fernández. Toque a la mitad. Donde tiene que surgir para buscar. Pimpa Benedetto se quedó sin nada. Ganó Remedi. Buena pelota por este costado para... Se recoesta. Benavides la mete para Baloyes. Baloyes hasta el fondo. Lo corre Quiroz. Se frenó. Piden penales de Dani. Que Caño metió Tabor. La va para Ronaldo. Viene para Tabor. La corrija de Cerveto. Cerveto. Y la va sacando Cabrera. O sea que lateral Luis Oplante. Lateral que va a practicar Aaron Quiroz. Con potencia mandando la pelota al área. Justo. Donde Jiménez. Por ahora. La va tocando Juan Pablo Álvarez. Capa. La devuelve hacia el medio. Arrúa con el taco. El Kili Vega. La quería. Ahora Pierotti no podía. Recupera Bregan Alemán. La tira Souto. Pase no bueno. La recuperación de García. Tira Souto. Tira Souto. Tira Souto. Tira Souto. Se nos viene el superclásico. El River Boca. Tossi. Está mejor central Córdoba. Se refugia Banfi en el centro corto. Tiro de esquina. Tiro de esquina para la visita. Necesita. A la izquierda. Pero para Quiroz. Lo vuelve a cruzar Quiroz. Y a Graita. Y va Romero. Para mí no gana bien el partido. Vamos a ver si estemos o no de acuerdo con lo de Herrera. Para mí. Se termina justificando. No, no, bien. No, no. Podría haber dicho. Marcó. Y sacó Pigal. Después advíncula. A continuación. Ezequiel Fernández. Surge anticipando. Aarón Quiroz. Bien contra Berlín. Alemán. Adelantó el balón. El cierre. Del sur. Bien arriba. Quiroz. Souto. La salida de Pereira. Levanta Pereira para Ciro Rius. La cabeza por parte de Quiroz. Cabrera juega hacia atrás otra vez. Para Ciroz. Y da cuando pisa el área rival. Pitón que le gana Rodríguez. La salida es con Blasi. Por abajo Blasi para Lucas Gamba. La pierde Gamba. Y se viene ahora Sosa Sánchez. Souto. Llevanta a Souto. Anticipo y salida de Instituto con Franco. Corre a Díaz Martínez. No puede Rodríguez porque interrumpe bien de arriba. Estos pecantes, ¿no? Empulsa el arquero Carranza. El veterano. Capitán que tiene la gloria. Despeje de Quiroz. Tiene el Sanz. Ahora es de Vega. Vega que toca. Ramón Ávila. Tíralo a Rúa. Sabe que quedó en offside. Por eso se la tira a Piero. Y no llega el pase. La recuperación de Colo Cabrera. La entregó mal Brian Alemán. A Rúa. Al pase. Para Bizanz. Solo estaba Bizanz. No se ha... No. Tardó mucho Milton Jiménez. Va teniéndola nuevamente. Alemán. Levantó. En la puerta del área, Ordóñez. Por si hay algún rebote. El centro de Cabrera abierto. Casi le queda por atrás. Aquí levantaba Arce. El cierre. El cierre de Quiroz. Presionado a Mater. Está habilitado. Tenga esa, Olivera. La puntea Rodríguez. La corre. Peyri Peele va con Souto. Peyri Peele tira dentro del área. Buena aparición de Quiroz. El toque de Rodríguez. Va para Quiroz. No se fue. Ahora se nieve la velocidad. Olivera Cabrera. Arriesgó. Busca Sepulga. Justito Canteses. Veo un riesgo innecesario. En el fondo de Banfield. Aquí Bizant. Saca. Levanta. De Sábato. Busca Sepulga. Arriba Quiroz. No hay falta. Cabrera de cabeza. Al área Chávez. Brian Alemán no conectó con él. Alan Barrera tocó por este lado. Busca y la perota. Romero. No va a llegar Benedetto. Saca Quiroz. Ahora corre Sousa Sánchez. Pero devuelve Pelegrino. Y este es Franco Díaz. Arriba de cabeza Quiroz. No lo prometió. Lo que pasa es que uno luchó en la cabeza. Levanta. Rizuela para Osorio. Salta y saca con la cabeza Quiroz. Devuelve Ordóñez para Osorio. Traba le cae a Ordóñez. 1'94. Viene centro al área. La saca Sebeo. La va teniendo lejos. Garces. Aaron Quiroz. Buscando Perlaza. Bum. Arriba. Y aquí es un repaso por los equipos de entrenadores. Te vas a encontrar con que estos entrenadores optan por reforzar la quita de la cancha. Alemán. No llegó a girar. Cortó Benavides. Sale la T. Parecía falta pero no. Siga, siga, dijo el árbitro Quiroz. Y es un poco más atrás que tiene que poner la pilota. A ver con... Se viene Cuello. Tocando Instituto. Franco que se viene también. Cayó Franco. Pina en penal contra Franco. Repone Quiroz. Tomando impulso el zurdo. Va Quiroz para Chávez. Salta Chávez. Ganó contra Mosevic. Se mete también Remedi. Va el lateral de Banfield. Arriba Chávez. Cabecilloso a Sánchez. Chávez.